Traspásame el corazón Con una daga de acero Me hieren más tus desprecios A que me rompas el cuero Al fin yo soy jugador Y en la revancha nos vemos Amárrame la navaja Todavía me queda sangre Si quieres bajar al fondo Atrévete a traicionarme Si no te viene el corongo Dímelo sin agacharte Con un centímetro basta Para librar el pellejo No es bueno morir muy joven Tampoco morir de viejo Con un centímetro basta Para librar el pellejo De los mares la sirena De las aves el halcón Para sentir el venado Para calentar el sol Y yo he de grabar mi nombre Dentro de tu corazón Con un centímetro basta Con un centímetro basta Para librar el pellejo No es bueno morir muy joven Tampoco morir de viejo Con un centímetro basta Para librar el pellejo No es bueno morir en la vida Basicamente corto No es bueno o no morir No es bueno morir No es bueno morir No es bueno morir No es bueno morir Gracias por ver el video